El artista se encuentra ahora mismo, en observación pero todavía se desconoce el alcance y la gravedad del suceso Luke Perry. Foto, Frederick M. Brown, Getty y Machis el actor Luke Perry, conocido por su participación en producciones televisivas de éxito como E. Beverly Hills, 90.210, Buffy caza vampiros y, desde hace unos años, en la popular serie juvenil, Riverdale, tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital del área metropolitana de Los Ángeles el pasado miércoles tras sufrir un infarto cerebral en su casa del barrio de Los Ángeles. Sherman Oax, ha revelado este jueves el portal de noticias TMZ. Aunque ya ha pasado un día desde lo ocurrido, de momento las fuentes a las que ha tenido acceso el citado medio no han podido aportar más datos sobre su estado de salud. Sin embargo, según la información que su representante ha facilitado a la cadena británica BBC hace solo unos minutos, el artista se encuentra ahora mismo, en observación pero todavía se desconoce el alcance y la gravedad del suceso. Entérprete estadounidense, de 52 años, regresó por todo lo alto a la escena audiovisual en 2017 con su fichaje por la mencionada serie de Netflix y, de hecho, hace escasas semanas terminó de rodar sus escenas en la nueva película del director Quentin Tarantinto, Érase una vez en, cinta protagonizada por DiCaprio y... Curiosamente, este mismo jueves la cadena Fox confirmaba que la serie que le dio la fama en la década de los 90, Beverly Hills 90210, su título original en inglés regresará próximamente a las pantallas junto... ...al mayor parte del reparto original, aunque el nombre de Luke Perry no se encuentra, por ahora, entre el listado de actores de los que ya es seguro que retomarán sus antiguos personajes. Moni Vidente predice atentado contra el Vaticano y revela el significado de las trompetas del cielo a Nuela y el vídeo en el que lo captan discutiendo con su bebecita, Carol G. ¡Gracias!